¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Cotorriza. Y miren nada más quién se encuentra aquí el día de hoy. Con ustedes. Jorge Campos y el costeño. ¡Épalo! Leyendas acapulqueñas. Bueno, siguiente pregunta. Sí, en este partido he estado muy bien, estoy muy contento. ¿No hay conferencia? No, más o menos. ¿No hay conferencia? Campos para reformas. Bueno, creo que sí, jugamos bien. Solo dicen eso siempre, ¿no? Vamos, sí, siempre. Bueno, jugamos muy bien. Hay que mejorar. No tuvimos suerte, vamos a entrenar más la próxima semana. Y luego lo agarran metiendo mujeres, que no son mujeres. ¿Y eso qué te importa? No, a mí no me importa, pero es noticia, noticia nacional. Cada quien hacemos lo que queremos. ¿Quieres que diga cómo andabas allá en Acapulco? Pero yo no estaba hablando de ti, güey. Bueno. Bueno, entonces... Estábamos platicando en el hotel hace dos, tres días, ahí en la terracita, muy a gusto. Así es. Y tanto Campos como el costeño traen la costeñiza. Como que se potencializa su acapulqueño cuando están juntos. Nomás porque no han querido, pero si sacaran un programa juntos nos rompen el hocico. No saben lo que es esta dupla. No, aunque no saquemos el programa, se lo queremos romper. Lo queremos chingar esto, cabrón. Sí, como de la chinga. La chinga como chinga, yo no los aguanto. ¿Desde cuándo se conocen los dos? ¿Desde cuándo no los conocemos, primo? Este, cuando yo estudiaba ahí en la calle, o sea, él vendía cosas allá. Él estudiaba en la calle. Él estaba en la tiendita de la escuela. Yo estaba en la calle y él en la calle, ahí lo vi. Yo, mira, qué chistocito. Bueno, pero la cosa es que yo no iba a la calle, pero ahí vendía. Y yo me subía a un árbol y de ahí veía todo. Entonces me sentía parte. Es como ahorita aquí, estamos viendo para allá y uno se siente parte. Ya aprendes algo. Claro, uno ve. Bueno, es que ahí tengo mis camellos, mis caballos. ¿Ya tienes camellos? Tengo, aquí hay muchos. ¿Has expandido tu negocio? Aquí tengo muchos caballos árabes. ¿De aquí? Sí. ¿Aquí hay puro caballo árabe? Pues ayer te aventaste tu paseo en el yate del señor Salinas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo eso? Con su brother Richie. No, 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 yo no sé. Ah, no, nada, era otro amigo. Ah, era otro amigo. Otro yate. Acabo de comprar un yate. ¿Juite al yate y no me llevaste, perro? ¿Para qué te voy a llevar? Tú te portas siempre mal, dale borracho, dale vomitando. ¿Te hace quedar mal? No, me hace quedar mal. Ya dije, me voy solo. Primo. Nos estaba contando una anécdota de una vez que el costeño reunió víveres para llevar a... ¿Dónde era el lugar, güey? Era en la Sierra de Guerrero. En la Sierra de Guerrero. Ah, de la Sierra, pero este... Lo hicimos bien. Lo hicimos, sí, salió bien. Salió muy bien. Lo hicimos de la chingada, pero salió bien. También le salió... Como todos los programas que hacen esto, salió bien. La gente de la chingada, pero salió bien. De la chingada, pero bien. De que se grabó, se grabó. También le salió que les acabaron hasta sobrando horas de helicóptero, porque tuvieron que conseguir horas de helicóptero para llevar los víveres a la sierra y les sobraron horas de helicóptero. Ya nada más pasearon a la gente de la sierra. No, ya me lo... Las hice yo, porque no me decía, ¿por qué llegas en helicóptero? Bueno, pues, me sobraron horas. ¿Por qué llegas en helicóptero? Porque tengo horas. El costeño me las regaló. De repente, un helicóptero en el Oxxo, ¿no? No, el pedo fue que se vino el huracán, ¿qué? Ingrid y Manuel nos pegó, primo. Que siempre tienen nombres bien bonitos los pinches huracanes, ¿verdad? Ingrid y Manuel. Mientras más bonito el nombre, más culero el huracán, ¿no? Y entonces nos devastó el huracán allá en Guerrero. Y resulta ser que el mitotero de Erasmo Catarino fue el que empezó a mover todos los hilos, ¿no? Y me habló, oye, primo, que no se quede, que la chingada... Manito, que para allá, para la sierra, este... No está llegando los víveres y no pueden subir las cuatrimotos ni los todoterrenos y echen paro y la chingada. Por favor, no hay víveres. Y luego, ya tengo víveres. No sé de dónde chingado lo sacó. Pero de pronto me dice, ya tengo víveres, ahora necesito horas de helicóptero. Está mal. Pero el mío no circuló toda esa semana. No era doble cero. Dice, necesito helicóptero porque, o sea, sí me pusieron en una fila, ¿no? Me pusieron en una lista, pero Erso va a tardar un chingo. Como no sabe leer, le digo, son los que vuelan. Le hacen ta, 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 ta. No sabe leer. Ah, los tacatacas. Los tacatacas. No, no, no. Los matracas. Digo, costeños, son unos que se levantan. Y pueden llegar allá. Ok. Tengo que traducirle todo a este cabrón, porque no está... Entonces, le hablo... Le ponen subtítulos a todo esto. Para Acapulco no Acapulco aquí tienen los subtítulos Para Acapulco no No, que háblale Le dije háblale tú, porque es mamón Háblale tú, no va a querer A mí siempre me manda la chingada Siempre me anda puro pidiendo prestado Seguro me va a pedir prestado No, nomás lo que me debes Mira, mira, mira A los que nos van a pagar al rato No me importa que engorde Como observación Campos trae su propia línea de Nike Con Campos Él y Jordan tienen cosas de Nike Con su propio logo Pásame de mi bolsa por favor También mi propio patrocinio Yo no conozco otro Bueno, en la mesa no Para los que andan diciendo que Ochoel paró el pelal Campos tiene su propia marca de Nike Ya somos socios Yo he escuchado anécdotas de que te llevas Al crew, a Nike Escojan lo que quieran Y nada más llegas a la caja A dar tu número Y no te cobran nada Ah, eso no me la sabía yo ¿No te he llevado, Costeño? No te he llevado Te voy a llevar, Costeño Pero que quede constancia Que me va a llevar Que quede constancia Que me va a llevar Ya van a empezar con tu publicidad, Costeño Con mi merchandise Pues estos dos venden aquí, puto Pero yo no estoy vendiendo No, si no necesitas vender Ya está vendido de por sí ¿Desde cuándo tienes así el patrocinio? Dices, no sé tú ¿Vamos a abrir esta? Nos estás regalando la tira No, no, no Es que sí la va a vender Esa no la puedes abrir, güey Porque todas las tiras, no Fue la única que no le confiscaron la aduana Oye, cállate Yo venía con miedo Que me van a quitar los vapes Todos, todos Yo tiré hasta cosas que sí necesitaba No, yo la mota que me encargaste La mota que me encargaste Es que es la moto Ah, perdón, perdón La moto, porque es macho Con esas caras que tienen estos ¿Tú crees que lo iban a dejar pasar? Chéquenle todo Sí, por eso no nos arriesgamos No, venimos a catar a rehabilitarnos Oye Sí se nota Siempre que salgo a trabajar Porque yo soy un hombre cumplido Yo me levanto a las cinco y media de la mañana Me baño Me cambio Y ya tú vienen entrando de la fiesta Nosotros venimos durmiendo Y tú levantándose Yo veo estos cabrones Y les digo Puta madre, yo los veo Y me da una sed Es su puta madre De la... No sé si de la pedra de la cruda Vamos a grabar Vamos a grabar No sé por qué vienen así Yo digo Danvina con razón Dicen que los cotorrisas Son bien cotorridos Ya llevamos cuatro días Llevamos cuatro días Sin chupar Sin chupar Sin chupar otras cosas Pero alcohol sí Por eso no manches Sí, porque aquí no se puede Muestras de afecto entre hombres ¿A quién dice que no? Por eso no nos ha dado A mi cuarto ¿Verdad? Véa, no vayas Ahorita nada más te falta la marimba Vamos a ver Ya nos están empezando a chingar Ahora tenemos cara de marimberos ¿Verdad, mamada? Tanto que nos rogaron por la entrevista Y no Estaban ruegue y ruegue Y no nos dejan platicar Y no nos dejan hablar No nos dejan hacer publicidad Tu playera Nuestra playera Ah, pero que no sea aquí Coca-Cola Porque así, güey Que por cierto Para los mejores se vendan Y con cuántas corcholatas Dan estas chingaderas ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo Ronaldo? Este... ¿Cómo dijo? Ah, cuando la rechazó Le dice No, 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 no Coca-Cola Y la hizo a un lado Su crawl, por favor Para el señor inmortal Su crawl Su boxe en su crawl A ver, a la memoria Ahora viene enfermo El pendejo, güey ¿Viene enfermo? Estuve Estuve narrando Tú no eres el inmortal, mamón Es que no soy yo Este es el muñeco Que está allí ¿Cuántos mundiales llevas ya Sin jugar fútbol Transmitiendo? Esa pinche pregunta Pero no estuvo bien hecha ¿Cuántos mundiales llevas Sin jugar fútbol Transmitiendo? Exacto ¿Qué mamá? ¿Qué eso es? Pero es Es metafórica ¿Cuántos mundiales fui? Estoy transmitiendo Narrando Comentando Ajá 17 comentarios 37 No más de eso Porque cobro mucho Te cuentan las palabras Por transmisión Entonces Como soy caro Todo lo bueno Es caro Sí No sé cuántos mundiales No he hecho cuenta Inmediatamente Después del último Que jugaste Ya estabas Haciendo transmisión Me fui de auxiliar Con Ricardo Antonio La golpe Ah, claro Para arreglar todo Para que no se salgan Para quitar el cagadero Que traes Ah, sí Es decir Ya me acordé Del pleito A ver, cuenta No, no, no Porque aquí Ah, espérate Espérate Nada más Dime Acordé No, no Nada más me acordé Te voy a echar a migue Me acabo de acordar Te voy a echar a migue Esas cosas que no se pueden platicar No se pueden platicar No, sí se puede Ah, sí Sí se puede Sí Ay, pendejo No, espérate No Así se lo trae Desde los mismos El primer día Le digo Este pendejo Digo Tienes complejo Se puede decir grosería Le digo Sí se puede Ah, claro Es que cada vez que pasa Me da una patada Dije Puta madre Te quedaste con el complejo De despejes Cabrón quiere De andar despejando conmigo Por todos lados ¿Eh? Entonces resulta ser Estábamos hablando De los víveres De los víveres Pero hay que cambiar Porque los acapulqueños Siempre cambiamos Tenemos Sí, no hay pedo Vamos agarrando Tres Tres pláticas Cuatro líneas de pláticas Tres temas Palabras inventadas Todo lenguaje No, no, sí Chirundo, chimeco Chando, arracho Pero ibas con el pleito No te hagas, güey No, no, no Hay que cambiar Eso Hay que cambiar No, sí, no Se lo platico No, cállate Ya, güey, eran muchos años Ya, el otro Ya la vuelvo y no se acuerda Deja peinarme Deja peinarme No era peinarme Se conocen aproximadamente Hace unos veinte años ¿No? Treinta, veinticinco Hace, fíjate que Cuando no lo conocía nadie Ajá Entonces La inteligencia La vibra que tiene uno Que visualiza Digo, mira, ese niño Ese niño que está ahí Ese niño de chanclitas Ese niño de sombrero Andaba a ray Andaba a ray Andaba a ray Pero dice Está vendiendo Las iguanas Y está vendiendo Las langostas A eso se dedica ¿No crees que esto es porque El show? No, él vendía iguana Y langostas Y entonces Las traía colgadas así Y ya me veo bien detenido En profepa Cuando regrese yo a México Y la sigue vendiendo Y la sigue vendiendo el cabrón Que seguramente ya lo has platicado Pero ¿De dónde nace Ponerte esas dos cosas? Es que cuando estábamos Haciendo el costeño Yo no te estoy diciendo ¿Qué? ¿Qué vendía iguana? Sí, lo vendía de verdad Sí, no, era un vendedor ambulante Era un vendedor ambulante Entonces Pero me estorbaba Toda la chingada Siempre quise Verlas en vivo Uy, ay Mira nomás Mira qué bonito La tuya Era vendedor ambulante Entonces Todo me estorbaba Yo vendía a tiempo compartido Tatuaje así a trencita Empanadas Empanadas Ponte duro Chilate para la calor Chilate para el calor Este borlillo De relleno de cuchicuitero Nieve de coco Nieve de coco ¿Qué me vendía? ¿Tú vendías todo? Pues yo le iba a comprar todo Pues pasaba Para llevártelo arriba Y yo ya dame todo ¿Y qué voy a vender después? Parece mentira Pero sí es Ya, costeño Dame todo Súbelo No, y luego ¿Qué vendo? ¿Qué voy a hacer en la casa? Cuando Cuando mi mamá Nos mandaba a vender gelatina Mi mamá Mi mamá Nos mandaba a vender gelatina Pero no está muriendo Pero todo es cierto Mi mamá Nos mandaba a vender gelatina Y entonces Resulta así que Llegaba Llegaba Y nos veía Todos chundos Todos Ay, mira Estos niños Todos chirundos Todos mecos A ver Le voy a comprar la gelatina No No ¿Por qué no? Pendejo Te las voy a pagar No Porque si las acabo Mi mamá Me da más No Mi mamá Me va a surtir otra vez Para que siga vendiendo Y yo me hago pendejo Con esta charola Mi hermano Que dé las 20 vueltas A la chingada Vendí todas Mi mamá Es que es la primera vez Ya vendí todas Pues llévate otras Siempre pendejo Oye, bro Y tú jalaste A Costeño A uno de sus primeros shows A los primeros Cuando empezó a ser famoso Su padrino Es el padrino Y mira Donde lo traí Andaba ya Cometiendo errores ¿Qué digo? Cuenta Costeño Que todavía le debe Ese show No, ya sí me lo pagó Sí Sí me lo saldaste Sí me lo saldaste Si me llevé el estrellato Nunca me regaló nada Nunca un coche Que lleve un caballo Un caballo Algo No lo conocía Nadie Digo acá te voy a mandar El estrellato La vitrina El plan de los amates Plan de los amates Es una colonia Que no aparece Ahorita ya medio Aparece en el Google Maps No, no, no Tú lo pones No, está prohibido No tienen saber Dónde andamos nosotros Ahí no entra el Uber No, no, no O sea, sí entra Pero ya no sale Sí entra Pero ya no sale Los Uber Y entonces Te voy a contar Un día En plan de los amates Los campos Hacían la feria Una cosa más o menos Como esto Que parece mundial Pero no es mundial De una feria Y entonces resulta ser Que Lo hacemos mejor que esto Sí Porque ustedes tenían Al costeño ya Ahí no le pagaban Y entonces Entonces Me decía el pendejo No, que es para que Te dejas conocer Que dejas te de conocer Allá un pueblo Igual a la chinga Escondido Porque no tenían carretera No tenían carretera Eran puestitos de playa De la chinga Y allá me llevaba Me suben un caballo El hermano de este pendejo Me suben un caballo Para entrar al show Le dijeron que subiera un caballo A la Joan Sebastián Primo Yo a la Joan Sebastián Le digo Súbelo al caballo Pero al caballo más loco No le digas Tile que está mansito Que lo tire Me suben un pinche caballo ¿Se trata de hacer show o no? Claro Entonces Y entra la Y entra la Joan Sebastián Se me desboca el pinche caballo Su puta madre No lo podía yo parar Estos se cagaban De la risa de mí Te estoy hablando De más de 20 años ¡Qué buen show! A ver si Este hombre es un profesional Parado en el caballo Y era real ¡Para y no! Parece chiste Pero es anécdota ¡Para y no! ¡Órale! ¡Gárrese cabrón! Y él Este es Vaca Punco Y termina ¿Cuánto? Espérate hermano Es que cobramos barato Me decía Oye ¿Para que cobraban 50 pesos? No pues nada Es Ahí verde Mira ya estás desmadrando el cel ¡Oh! Nos lo va a cobrar Todo tira chingada Estás viendo y no ve Ya ponlas así Y entonces Oye ¿Cuánto tiempo llevabas dando shows Costeño? Para ese entonces No ya tenía Ya tenía rato yo Espérate Ya tenía rato Pero entonces Ya tenía yo Aproximadamente Ya como el costeño Como unos 3 años 4 años Ok Digo igual A los 3, 4 años Está difícil saber manejar Que se te desboque un caballo A la entrada ¿No? No y además Cuando nunca has montado caballo ¿Nunca habías montado caballo? Nunca habías montado caballo No te digo que andaba vendiendo Pero estos pendejos Me dijeron que era mansito No es mansito Y yo me confié O sea Cuatro años de carrera Jamás se habían dicho Vas a entrar a caballo Yo me confié Y entonces Ahí voy en el pinche caballo Se me desboca Ahí en el redondel Del jaripeo Eres un petro Se me desboca el caballo Aparte te crees todo de migue Y entonces Y ya Al final del show Oye Te trajimos Para darte a conocer Para darme a conocer ¿Cuánto cobraste la entrada? 50 pesos Con esta gente Que paga 50 pesos Yo quiero que me vayan a consumir Los boletos caros Esta gente ¿Qué me va a ir a ver? Van a pedirte más despensas Hazlo por el pueblo costeño Lo hacíamos ¿Ustedes? ¿Pero yo por qué? Pues para que te conozco Mira dónde estás Bueno eso sí Mira dónde estás Sí cierto Sí cierto Sí cierto Dice La cotorriza No 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 Si no viene el costeño No viene la cotorriza ¿Eso dijeron? Yo dije Ah Eso dijo Eso dijo Para que sepan Ya estaba todo arreglado Esto digo No 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 Si usted va a entrar a sus amigos Yo te hago el mío Esto de amigo Va Esto no no Que vengo a cobrar Ya de amigo ya no No es gratis No va a cobrar Que si es cierto Eso de darse a conocer Con Jorge Es completamente real Hace tres días En el hotel Todo el mundo Los meseros Seguridad De Nigeria De Ecuador Todos volteando a ver Jorge Campos Is that Jorge Campos Tienes que salpicar Puta madre Es que así le hizo güey Así le hizo Ábrele a la caliente Porque ya está muy fría Yo no había visto A ese güey tan emocionado Porque era el jefe de seguridad Cara seria Digo sonriendo A la hora de Dejar entrar a la gente Y cuando ve que unos mexicanos Le piden foto Justo cuando yo estaba por entrar Y antes de decirle Que no se podía entrar Con chanclas Se da cuenta Que es Jorge Campos Y le explotó la cabeza Y le explotó la cabeza Oh my god It's Jorge Campos I remember Nigeria Versus Mexico Best keeper ever Explica Explica Dijo que era el mejor portero De la historia Y que lo recuerda Del Nigeria México Y todavía dijo Ochoa se la pela Así dijo en inglés Ochoa Yo no lo digo Porque todos están hablando Lo dicen allá Acá ¿Qué quieres? En México Porque juegas en la Ah bueno Sí, sí La verdad Ajá, sí ¿Y ya eres qué? ¿Te hubieras ido para allá? No, no Tampoco me vas a echar en cara Los favores que me has hecho En televisión nacional Sí, pero no No vamos a Sí, necesitamos a ver Pero ocúpete güey No lo conoce nadie Me obligaron a venir Yo no quería Estuve muy cagado Porque ayer Ayer nos encontramos En el hotel Y nos dice Que sepan Que yo no quiero Ir a su pinche programa A mí me dijeron Ve a grabar con los cotorros Y yo les dije No, ni madres Esos dos güeyes Que chinguen a su madre Se los digo Para que no se los cuenten De chisme Ustedes dos Chinguen a su madre Güey Y ayer no estabas Pero le digo a Campos El Ricardo Jugaba muy bien golf Y me dice ¿Cuál es el Ricardo? ¿El pendejo de rojo O el pendejo de negro? El de negro O el de rojo Sí, sí, sí Yo no soy grosero No es cierto No le crean niños No dice grosería Campos Lo que pasa Que en Acapulco Decimos la verdad Esto quieren que Andamos dando vueltas Es que mira Te quiero decir Que hoy está ocupado El día El día Tengo ocupado Todo el mundo Ellos la verdad Quieren grabar Es que estoy ocupado Hoy no puedo Yo le dije No quiero con ustedes No quiero grabar Pero yo se los convencí La verdad Yo se los convencí La verdad No, no Yo le dije Si no va el costeño No voy Es como el mundial Si no viene el costeño Y me llevan la cotorriza No voy Ven como viene Dándole a las nuevas generaciones La oportunidad al señor O sea Por poco Y te lleva el Kremlin Pero aparte me dijeron Son bien famosos Tienes que ir Son bien famosos Lo patrocinan Pinche Camel Y yo los vasos Los vasos de la tienda De Doña Lupe Los patrocinan No, no, no Pero Doña Lupe Cocina No se los vaso No sabe leer Bueno no sabe leer Pues no fui a la salle Pendajo El que fue Fuiste tú Coca-Cola Coca-Cola ¿Ahí dice Coca-Cola? No se ve Pero este güey No sé por qué lo trae aquí Oye Campos Y en toda tu vida Como jugador Con el costeño La neta La gente El costeño Porque es comediante Y a toda madre Pero de Campos Luego no se sabe Hasta que se conoce Pero todo mundo es Campos Es a toda madre Siempre está contento Siempre es bien chido ¿Nunca tuviste una bronca Así jugando a fútbol Que dijeras Ahora si este güey Le rompo a su madre Que verdaderamente Ya se chido ¿Querías que estaban ustedes? Además Aparte Oye hay que hacerla Hay que hacerla Ya les dije Les mandé a decir allá Que no Que no quería No pero es que Yo no los conozco Pero no les quedó claro Por eso estamos aquí Venimos a decírselos aquí En su programa Que no querían Que sepan Que no quieren estar aquí Le dijimos Que iba a estar Van Basten Mi ídolo Y se va a estar Van Basten Ok Cuando veo esto Digo ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Tú te llamas Van Basten? Digo No ¿Cómo engordó Vas Basten? No se puede decir Me vas a sacar No si se puede Si se puede Oigan en este programa Al que Campos Tanto quería venir La verdad Que se hace pendejo Pero si no dirás Cuando no quiere hacer algo No lo hace La verdad No lo hace Convocamos anécdotas Seguramente ustedes ya saben Pero convocamos anécdotas Para que nos cuente la gente Lo que les pasó Esta vez Por agarrar algo Que se asemeje A todos nosotros Preguntamos ¿Cuál es tu peor O mejor experiencia En nada más y nada menos Que en la playa? ¿Están de acuerdo? ¿A quién está hablando? A este ¿Todos hemos ido a la playa? Todos hemos ido a la playa Todos Bueno casi todos Unos a vender Otros a comprar Vamos La sintió directita Sí Esa fue personal Ya hasta me está viendo Fue la iguana Mira Yo no niego Una iguana Yo no niego Una iguana Yo no niego Primo Sí Este Este aunque de pueblo Ve fifí Este pendejo Sí Este pendejo es fifí No hable de los fifí Porque Bueno es pudiente Pues es pudiente Mamón Es mamón Es de los costeños mamones O sea ¿Tú crees que Palazuelos Nomás era mamón? ¡No! Entre prietos También hay mamones Este prieto es mamón De hecho este programa Está patrocinado Por sus tortas Es por tortas O sea Pinche prieto Véle los ojos Véle los ojos Pero se sigue viendo De veinticinco ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Bueno es que toda la noche Se mete una estirada ¿De ganso? Toda la noche Se mete una estirada Que lo permite ver Así Es que los morenos No envejecen ¿Eso? Los morenos no envejecen Cada vez No es más joven No yo cuando llegué A los cuarenta Casi acá no se le ven Los hilos Mira los hilos ¿Cuándo llegaste a los cuarenta? A los cuarenta y cinco Dije ¿Y cuánto cumpliste? Llegué a los cuarenta y cinco ¿Cuánto cumpliste? Cuarenta y cuatro ¿Y cuánto cumpliste? Oye cuarenta y cuatro Llegué a los cuarenta y tres Cuarenta y siempre Estás a cinco años De volver a debutar Voy a debutar Cuarenta y siempre Y luego A ver Algo más rápido Porque ya me tengo que ir Vamos a hacer esto rápido No, convocémosle Porque ya me tengo que ir Esa es la anécdota Vamos a ver la primera Ajá Esta nos la manda Nada más y nada menos Por si tenían la duda Emily Y dice así Corría el año 2013 Tenía catorce años Me encontraba En el último año de secundaria Yo estaba en el equipo De básquetbol Cuando una tarde De entrenamiento En pleno sol Después de un día Largo de clases Estaba haciendo pases En parejas Con remates de canasta Órale Suena muy complejo Ya solo faltaban Quince minutos Para terminar Esto no es anécdota De playa Es practicando deporte Yo no sé Por qué Esas mamadas Ya nos quedamos Con la duda No te vas a hacer El rating No mames De eso iba Ya nos tiró El rating De eso iba Ahora ya la acabo De leer No seas mal la onda Si la pobre va a decir No mames Mi anécdota Dice Estaba haciendo pases En parejas Con remates de canasta Ya faltaban Quince minutos Para terminar El entrenamiento Cuando en el último Pase de balón Lo recibí mal Y mi dedo chiquito De la mano izquierda Tronó No hice caso Y te dirías Nada más Escuchaste chiquito Y apretó Te acordaste de tu fractura Pero al pasar ¿Qué opinas Campos De la parada De este portero Y tú con tus mamás La paró Bueno pues la paró Sí como pero La paró Que hay que decir Que los pocos Que decía que iba a parar El penal 8A Fue Campos En la transmisión Hasta apostó con el doctor Vio el semblante De Lewandowski Como eres Como eres Cuando hay Hijo de la chica Como eres Hijo de la chica Ya nada más Ahí está grabado Yo le dije Al doctor ¿Cuánto ganamos ahí? Uf Luego te digo Luego te digo Para otro paseo En caballo Se anda quejando No disparan Ni en defensa propia Más horas de helicóptero Ellos me dijeron No ¿Cuánto es? No, no, no ¿Cómo vas a pagar? Oye Digo Estos quieren algo Decían mi papá Estos quieren algo Muy buena onda Yo pago No Yo me los encuentro ahí Todo el tiempo Yo los veo Y me escondo Y otra vez Ya me voy a empezar a chingar Es que Campos No se esconden No porque Le pidan otro Hay gente que le pide Los toros Pero estos vienen Y le dicen Está bien bonita La chamarra Regálamela ¿Todo quieren esto? No, no ¿La entrevista cuándo? Digo No A mí me gusta mucho Tu chamarra Te voy a conseguir una Llegando a México Te tengo ¿Qué talla eres? X No, yo Andresa No tengo Con brasier No tengo X X, Y y Z Todas las bases de años Se chingaste La edición push up De esa De esa talla No No es tan incluyente Una para usted Me imagino Me imagino Que XL Y S o M M y L XL Y a tu pendejo Está muy chiquito Sin mangas Que hablando De regalar chamarras Ayer nos tocó ver Que le regalara Le regalara una playera A un fan Que se le acercó Porque llega Llega con su playera De Jorge Campos Llega con la playera En la mano Todavía ni dice nada Y justo le dice Jorge Justo ando con ganas De firmar playeras Aparte Sentado así Con sus palos de golf Echándose una malteada Tengo una gana De firmar Playeras Ahorita que vengo Del golf Y aparecen todos Wow Agarra La que sigue Se pone en la playera Se pone en la playera Y le dice ¿Cómo te llamas? Le dice por decir algo David Y le dice David Te regalo mi playera Todo el día Anda haciendo reír a la gente Es impresionante Si no eras Si no eras futbolista Sin duda Podrías ser comediante Comente wey ¿Tú qué hubieras sido Si no hubieras sido comediante Wey Fue de bravo ¿Futbolista? Si en serio Si lo que pasa Así déjalo Así déjalo No tienes pinta No, dile la verdad Dile a la gente la verdad ¿Qué tal juega Migue Tu hermano? El mejor Y no conoces a Cunco Perdón El almirante El almirante El almirante Era el mejor portero ¿Qué capo De tu 41 goles ¿Mejor portero que tu? Sí El almirante Ralo Era el centro delantero Mira Migue Centro delantero Y yo Yo las dos El director técnico No, es que en la casa Metían Metían a mis hermanos ¿En qué otra cosa Se hacía? Mira, pero Este Me dice a Cunco Al almirante Perdón, era almirante En esa época Y todos No, pues Vas a jugar Tú vas No, voy a jugar Yo Ralo Adelante Willo Cebollo Ne Migue Y yo Me esperas ahí En la banca ¿Tú? Pues sí Pues no se más pende No estaba en la banca ¿Y qué resentimiento traes con ellos? ¿Por qué no los chingas ellos Y dejas de chingar? Para que te despiertes La puta madre Si estoy más despierto Que tú, pendejo Mira, ven ¿Cuándo sale? No saben, pero estamos grabando Son las dos de la mañana Dos de la mañana aquí en Doha Sí Y me traen a grabar ¿Por qué crees que no quería grabar nada? No Pero eso Seguir firmando playas Mira, eso Yo sabía que Acá Esto ya lo voy a Ya lo voy a ventanear Te pendejo Porque tengo que darle un chingazo Resulta ser que Iren, chamacos Ira Resulta ser que El del verbo irar Irar Ajá Ira Este es irar Ira No, pero no es del verbo de Es de ira De ira, no de enojo No de enojo El verbo de ver Ira En Acapulco es el verbo de ver Es correcto La maestra amarilla Yo ir o tú iras Y yo sin nada No, pregúntele Que cuando fueron a visorar A Jorge No iban por Jorge Iban por uno de sus hermanos ¿Por qué no iban? Pero como son huevones Como son huevones No estaban Y entonces cuando llegaron a visorar A los jugadores Y yo, sí Y este pinche suertudo Fue el que se coló Bueno, pues llegaron ¿Dónde está el campo? ¿Yo? Y como todos los negros se parecen Dijeron No, pero todos somos campos ¿Dijeron campos qué? Y tú déjalo así No Campos Pásale Para Ya pues me vieron Chingón Puedes decirte Chingón Todo Y otra vez Nos llegaron ¿Qué quieres que diga? Ellos dijeron Campos Ellos no dijeron Antonio Miguel Ralo No Campos Ahí está Y ahí está Y ahí está Pero si es cierto ¿No es cierto? Sí, es cierto Ahí está Y si hubieras querido ser futbolista Es cierto No, yo no ¿Qué? Voy a ser futbolista Y yo Soy más malo Eran mejores Eran mejores mis hermanos La verdad Pero No Más o menos Lejos ¿En serio? ¿Y tú ¿En serio? Es que ya tiene patrocinio Por eso ofrece al puto ¿En serio? Y yo Odio ¿Tú ya estando dentro No quisiste meter a tus hermanos O sea Decirles Juegan mejor que yo Háblenle Güey Me voy a quitar esta posición Ahí nada más ofrece un patrocinio Nada más digo No, bueno Pérense Pérense Tranquilo No, no, no La verdad Jugaba mucho mejor Es eso Pero bueno Hay que entrenar Hay que tener disciplina No nada más Sí Ahí te das cuenta Que no el que tenga El talento Y el que sea el mejor Llega Sí Sino que hay que tener Este Constancia, disciplina Constancia, disciplina Porque tú no querían ir a entrenar Estaban crudos Aparte tirados Ahí A mí voy Yo voy a entrenar Y poco a poco fui De hecho todavía Con torneo de los barrios Yo llegaba De Pumas Y le dije Apá ¿Dónde estás? Pues acá pues en Pumas ¿Dónde voy a estar? Ya vivo Este Pide permiso Para que te vengas mañana Mañana vamos a jugar Y le dije Apá Estoy un profesional Pide permiso Así era Como era mi jefe Lo que decía Se hacía Paz descansa Jefe Siempre lo recuerdo Y yo llegaba allá Y de repente Va a parar tu hermano ¿Eh? ¿Quién va a parar tu hermano? Mi hermano se reía Porque era muy bueno Yo quiero ganar Digo ¿Y usted para qué me manda a traer? Por cualquier cosa O sea Ni siquiera era metiéndote De delantero No, no Ya Pues métame Por lo menos delantero Y si te lesionan Ah bueno ¿Quién lo entiende? Me van a lesionar De la portería O la delantera Bueno Y ya empecé A jugar delantero Entonces cuando no estaba el otro Yo jugaba de portero Y aquel se iba de delantero Éramos muy chingones todos ¿No? La verdad No, a ver Ojo Para quien no lo sepa La FIFA tuvo que cambiar Las reglas Por Jorge Campos Porque jugaba de portero Y de delantero Y no querían show Yo creo Que era mucha ventaja Decían Es que mucha ventaja Ya sé Empezó a descomponer Hasta la FIFA La FIFA empezó a descomponer Había de ir al pueblo Dios mío ¿Hasta dónde ha llegado Tu maldad? No, bueno Que bueno ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que es la única persona Que ha entrado al Kremlin Con guaraches Al lado de Putin En guaraches En el Kremlin No, no, no Aquí pones una foto Aquí pones una foto Para que vean que es en serio Abrazando a Putin Oye, pero Aquí no se podría ¿Abrasando a quién? Espérate Aquí es ilegal Aquí es ilegal Te van a arrestar No estamos grabando para esto Esto es para Japón Pero tienen visores ahí Esto va a parar el Yacira El día que el Moreno El día que el Moreno No quería dejarnos entrar Ahí al hotel Ah, sí Esa noche Ah, sí Esa misma noche Primero me colé yo Sí Y me dijo No, no, no Me vio Y no me dijo No, que los guaraches No Le dije Primo, estoy dañado del pie Espérate Y me habla este güey ¿Dónde está? Acá adentro güey Y abajo Ese no me quería dejar pasar A mí el güey Ese de ahí atrás Le dije Que le dije Que no dejara pasar a nadie más O no le firmaba Ninguna playa No, pero sí Eso es feo Sí, eso es feo No, sí De hecho Estaba Jorge en calcetines Afuerita del bar Y va entrando costeño El de seguridad le dice Con chanclas no se puede Le dice costeño Pero si Jorge Jorge sí está descalzo Y le dice No, trae calcetines Y agarra Jorge se quita sus calcetines Y le dice Estoy descalzo güey Déjalo pasar Viene conmigo Viene a mi mesa Porque ya me tiene reservada Mi mesa Sí, sí, sí Cuando quiera No, cada vez que bajas Le brilla la mirada Como si hubiera su esposa Bueno, bueno Eso me preocupa Porque es un moreno Como de dos metros Que le brille la mirada Cuando te ve Eso es peligroso Ya, ya no deja Que se le acerquen Se ponen en el lobby Se ponen en el lobby No, you cannot No, yo no Me está jodiendo Ya estaba agarrando A Madaros al Warrio No Qué bueno Que me está arreglando La garganta Qué tal va tu tecito Ya ves cómo Si te consentimos Por lo menos Oye, cuéntales Una anécdota De la playa A ver, pues Cuando la pregunta Pueden que se desvían Para todos lados Por eso no tienen rating De repente Sí, por eso Es así el rating Estamos a sacar Ambivalente Y luego baja Ambivalente No, baja Uno dice Ah, pura pendeada Esos güeyes Es que ya deja tú Las anécdotas de playa Tienes tantas anécdotas Hemos estado con él Yo que en dos ocasiones De sentarnos Y es impresionante No, 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 no Una entrevista Pero solo nos has hecho caso Dos veces No estoy hablando De las dos veces Que si nos hiciste caso No, espérame Y no te la contesta Y dice a mi abuelo Arajo chinga Otra vez Ya le dijo al guardia Que no se me acerquen El gordo y el otro El gordo y el flaco Espérame Y dice Yo no estoy gordo Estoy fuertecito Estoy reteniendo líquidos Ayer andábamos ahí En una junta Y de pronto Los veo en una mesa Estos pinches Y cuando hay allá Sentados Estaban con el Con el escorpión dorado Y con el otro güero Con el Roberto Con el Roberto Y entonces dije Espérame tantito Le dije Voy a ir a saludar A este cabrón Se para este Y va para el baño Creo Y hace Quedó el lobo Acá solo Andaba En una pinche peda Que no la vendía Este, este No la vendía No la regalaba No la prestaba Era de él Era de él Y bailando acá Sintiéndose flaco Sintiéndose como una pluma Volando así Bien ligero Bien ligero Y le digo ¿Qué pasó primo? Que la chingaja Ya salió El escorpión Y me dice Traite a Campos Ah te dijo Ah Traite a Campos Le dije Yo ¿Dónde hijo De la chingaja Saco a Campos? Yo no me contesta El teléfono ¿Y eso que le debo? ¿Y eso que le debo? ¿Y eso que le debo? Le digo ¿Y dónde está ese pendejo? Está en el lobby Ya lo vi Allá está Y salgo Y fue cuando te topo Con este ¿Cómo es cuando hay? ¿Qué tal ahí? Dije No chingaja Ya me voy Quiere entrevista Empezó ¿Qué onda Campos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Ídolo Porque me dice ídolo Ídolo Te necesito Antes de que empezara Le digo Ni empieces a chingar Que vas a grabar Si esa cabeza se pinche gordo No él También quiere que grabar Ah Lo pido ya está ¿Ya grabamos? No Ya lo pactamos Vamos a grabar Aquí Aquí en Doha Dubái ¿Cómo se llama aquí? Doha Doha Es en otro país Ah ok Doha Hermano Me pierdo en Puerto Marquez Que no me pierda yo Se perdió Y bueno Se perdió en el plan Y va llegando Me habla ¿Dónde es el Palenque? Le digo Joteño Pinche pendejo Son tres calles No te puedes perder Es que me perdí No te puedes perder Oye La calle principal Un callejón Otra calle Y otro callejón Ya Me perdí No Pero además Es muy grave La seña La seña La seña para Ah esa es otra mamada Este pendejo Un día llegó Llegó a Cuernavaca No a Morelos Yo voy a dar show Ajá Con Emanuel Por cierto Con Emanuel Emanuel El día que se presentó Emanuel Estaba ahí Estamos 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 Emanuel Emanuel el cantante Era muy bella Era muy bella Resulta Regazo Te voy a dejar caer Y entonces Este pendejo Dice Apuéstale 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 Yo voy a amarrar Yo voy a amarrar Amarrar es que Él va a poner la navaja Ajá Entonces yo bien pinche Confiado Ok Le voy a apostar Al gallo de mi carnal Y había yo ganado Una lana Dije Dos mil pesos Me dije ¿Cómo se llama ese Que anda haciendo la apuesta? Bueno El apostador es Ajá El recogiendo Dos mil pesos Al gallo de Jorge Chingue su madre Gana El gallo de Corte Ganó Ya tengo dos mil varos Yo güey Y a la siguiente apuesta Amarrando Dije Le voy a apostar Los dos mil total ¿No? El pensamiento Del apostador Son dos Que no son míos Y los míos Que ya iba a apostar Hace rato Cuatro mil Siempre piensas eso Ajá Pues hermano Salí con menos Dieciséis mil pesos Porque fue El único Pendejo gallo Que ganó El primero Los demás Todos perdieron Menos dieciséis Menos dieciséis mil pesos Salí Cada vez se cansaba más El pinche No, no, no Es que no eran míos Eran del otro Yo le aposté al otro Tú le amarraste mal al otro Los dos eran de él Dice ¿Cuál es el bueno? Digo aquel Ok Yo le voy a ir al malo ¿Y quién ganaba? ¿El malo? El malo No me dijiste que era el bueno Casi, casi me pasa contigo La anécdota esa Y no me dijiste que era el bueno ¿Y tú que llevas tanto tiempo Dando show A nosotros nos ha pasado Que de repente Te contratan para un privado No, no, no Yo putería no hago Eso de hacer privado Yo privado Show ejecutivo Show ejecutivo Ah, eso Con final feliz Otra Otra ¿Así? Es el final feliz Privado Pero luego ¿No te ha pasado Que te contratan Y la gente no sabe Que va a haber show Y de repente Estás tú Llevas media hora Hablando de lo pendejo Y están platicando El jefe está comiendo Camote Le vale madre ¿Cuál ha sido tu peor? En Puebla En Puebla Y en el América ¿Cuál dirías Que es tu peor show privado? O sea ¿Tenías alguna anécdota Que pienses Este es el del caballo? El del caballo Bueno Un día me contratan En un equipo De allá De un equipo No voy a decir Del nombre Pero un día Me llevaron un equipo Y vi nomás Que pidieron vieja Y todos Entraban con vieja Menos yo Y ese creo que fue También otro de los peores ¿Quién es tu jugador favorito Hoy por hoy Jorge? De los que siguen jugando De los que siguen jugando ¿Quién será tu jugador favorito? El que tiene muchos también Este güey Debes de tener muchos Debes de tener muchos A quien admiras tú ¿Algún consentido? No, no, no Los estilos me gustan Los estilos de Neuer Neuer Lo platicábamos ayer Ese güey Como que revolucionó También a los porteros Juega muy bien Con el pecho Sale Con los pies Este güey No sabe quién es Neuer Neuer es un portero alemán Altísimo Guapísimo Como Menonita Vende quesos Son estilos Siempre he hablado De los estilos de los porteros Y él es uno de los mejores Del mundo Sabe jugar con el pie Sabe salir Va por arriba La toca Hace que lo que te decía Hace que el equipo Se vaya para adelante Y ves el Bayern Donde como Lo tiene nota por nota Y este Ter Stegen Pero Ter Stegen Es otro de los mejores Pero está en la banca Sí Yo veo que sabe mucho ¿Por qué no lo aplicaste Cuando jugabas? Porque no conocía No lleve Oye brody Tenemos en internet Porque no usas redes sociales ¿No? No te gusta Las últimas redes La que tenía allá Mi papá que me mandaba a pescar Yo fui los primeros Que tenía redes Eso sí Para ir a pescar No tiene ninguna red social Ni Facebook Ni Instagram Solo tiene Tinder Nada Nomás eso Tiene Whatsapp Y no lo entiende No, no What is that? Whatsapp No tengo ni Whatsapp No, ni Whatsapp Pero para que Nada ¿Cómo crees? ¿Cómo? ¿Cómo te marcan por teléfono? Sí, cuando el quiere hablar Marca ¿Qué pasó? Ya te ponen luego Desviar llamada Estoy jugando golf No todo el día Dejo el teléfono Si estoy jugando golf ¿Por qué voy a andar con el teléfono en la mano? Es lo que yo les digo Para que sepan No traigo el teléfono en la mano Porque estoy jugando golf O estoy trabajando Señores Se los digo A todos los que me están hablando Esa se la tiró a producción Y mañana no vengo Era indirecto Y mañana no vengo No te voy a estar cansado De tanto hablar Me hicieron hablar Me obligaron Ahora mañana no vengo Le digo O grabo hoy O grabo mañana Y esto está bien parado Está bien parado Estos cabrones Porque me hicieron venir hoy Martina Doctor Doctor, olvídense de mí mañana Porque estos están bien parados Oye No, espérate El pendejo este Dicen No contesto Pero cuatro días Le mando un mensaje Cote, ¿estás ahí? Puta madre Porque además es por mensaje directo No es por Whatsapp Vete, no usas Whatsapp Como a los cuatro días ¿Qué quieres? Puta madre ¿Cuántos días después? No Estoy jugando Estoy trabajando ¿Qué? Estoy jugando golf Estoy trabajando En mi swing Entonces ¿Cómo voy a andar Con el teléfono? Yo no estoy como ustedes Están ahí Pensando Viendo pendejadas Un manche Coteño No, que ahora Mírate Es que vio No sé qué Son los memes Primo Acualízate Estamos platicando Yo estoy jugando golf Porque voy a andar Todos los mundos Suenan tantito Sí, es una dependencia El celular Y también con quienes juegas Siempre está con gente Inmortal No lo aparenta No, no, no El inmortal Ramón Ramón El inmortal Justo aquí en redes Encontramos Fíjate lo que ponen en internet Las once curiosidades De Jorge Campos A ver si es cierto A ver si es cierto Fíjate Yo le voy a poner otras Comenzó su carrera deportiva Con el Interhap Un equipo del puerto de Acapulco Así como en los delfines Fue el plan de los amates Sí, es cierto Mi papá tenía el equipo del plan ¿Cómo voy a empezar con otro equipo? Jugué con ese equipo ¿Con el Interhap? Sí, Interhap Y jugué con él Pero El primer equipo ¿Cómo crees que se llamaba? Díganmela Rápido Porque esto de moda No, Cheney, güey No Campos FC No, Mame ¿Se llamaba Campos FC? No Se llamaba Todo emocionado Está todo pendejo No, pero sí Pero sonó chingón Sonó chingón Así tenía que haber llamado Así tenía que haber llamado No, pero Pero en serio Tortero Se llamaba Deportivo Campos ¿En serio? Ah, bueno Bastante cerca Pero no le adivinaste Sí, nueve Me saqué nueve No, tampoco La mitad de la respuesta Fíjate Fue considerado El tercer mejor portero De la historia Del siglo XX No, hombre, padre No ¿Cómo que el tercero, güey? ¿Cómo que el tercero, güey? Ya se va a ir No, no, no Dice segundo Dice segundo Ah, no, primero Corrijo Dice aquí primero ¿El qué? El primero ¿El tercero de dónde? Del siglo El mejor de la historia Del siglo XX ¿Alguna duda? No, no, no Ninguna Sí ¿Y cuándo me vas a pagar? ¡Sienta, tío, hombre! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! A mí no me va Vas a dejar propina No, ¿quién quiere que le pague este? Los chingas, costeño Ya no te vuelvo a llevar al plan de show Fíjate esto, eh Con 41 goles Es el sexto portero más goleador En la historia del fútbol No mames, Campos Tú, de veras ¿Más goleador o más goleado? Soy el menos goleado ¿El menos goleado? El menos goleado de la historia Bueno, porque no pasaste por el América Hijo Si hubiera pasado por ahí Yo me sé datos más curiosos Que los que te hayas encontrado ahí ¿Sabías que Jorge Campos Entró a Rusia sin visa? Sí, es cierto Dice, mi amigo ¿Ya sabes quién? Esto es 100% real A la hora de subirse al avión Le decían ¿Para qué vuelan? No van a entrar No los van a dejar entrar Llegó a Rusia Les dijo Soy amigo de Putin Y le dijeron a una Y le enseñó una foto con el costeño 100% real No necesito visa No consentí Veanlo bien Veanlo bien Oye, si me paré Mañana Yo nada más le voy a decir una cosa Mañana Si este no se presenta a trabajar Por la garganta Señor Martín No, no voy a ir Martín Doctor Si no va Esto está más parado que ustedes Nos van a obviar Esto está más parado que ustedes Yo no voy a ir a trabajar Por los putazos Que estoy recibiendo Este hijo de su chingada madre Ya tengo hinchado aquí El brazo de este lado Ya se te hizo otra iguana Para que se me hinchi parejo Pero así de Acapulco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, pero eso fue cuando nos saludamos Con su puta madre Oye, a ver si es cierto Aquí te citaron, Jorge Aquí te citaron Dice Sobre sus estrafalarios uniformes Alguna vez dijo Siempre me gustó el mar La playa Correr Surfear De niños todos queremos surfear Y las bermudas siempre me gustaron Así largas Como ya no podía hacerlo Traté de llevar los colores A la portería Porque es lo que me gusta ¿Sí te lamentaste? ¿Sí? Sí ¿A que sigue? Perdón El señor es de pocas palabras Sí El señor es de pocas palabras Ustedes discúlpenlo Por favor A ver, ahora vamos a leer Una del costeño Fíjate Dice Javier Carranza Que por cierto es Javier Ricardo Esto callo mío Así No, Ricardo Javier Oye, no, no Digo, no sabía No sabía cómo se llamaba El costeño Imagínate todo Dice Uno Dice Te va a hablar Javier Te va a hablar Javier Y yo Es un No sé quién es Amigo A la semana Digo ¿Quién es Javier? Dice ¿No te habló el costeño? Digo No, no me he hablado Me dijo que te va a hablar hablando Digo Tú me dijiste que me iba a hablar Javier Así se llama El costeño Tiene otro nombre Dice que tu papá Era ventriloco Y por eso Agarraste los primeros acercamientos Con la comedia Sí, cuando estaba morrito Como a los De veras Cuando estaba morrito Cuando estaba más morrito Yo pensé que Yo pensé que Cuando estaba morrito Yo pensé que ¿Verdad que se escuchó? Sí, con eso Cuando estaba morrito ¿Qué era? Bueno, también ¿Cuándo robabas en la costera? No, sí Cuando mi papá Cuando mi papá murió Yo tenía ocho años ¿Ocho? Mira Del primer putazo Que te dé No te vas allá Para darte el segundo Dicen allá en el pueblo No, tenía Cuando mi papá murió Yo tenía ocho años Y a los doce Yo empecé a pedalear En esta onda A los siete años A los ocho A los siete años Tuve mi primer gran amigo Un lindo viejecito Que se llamaba Juan Por eso me puse Ese nombre tan bonito Porque ese lindo viejecito Me enseñó a trabajar Juan Ah, no Ese es él No, ese es Juan Cateria Y ahí vengo pedaleándole yo O sea, ¿tu papá muere a los ocho años? No, cuando yo tenía ocho años No, si era tu papá Sí No, si mi papá muere a los ocho años No mames, no me tiene a mí No mames O sea Que precoz Ahora sí te apoyo La pura mamada No, quédate costeño ¡Párate! ¡Párate! Oye, a ver Tómame la altura Tómame la altura Tómame la altura A ver si me quedo igual Quedo igual Vea, hijo de tu pinche madre Está un igual ahí Está un igual Ah, no Espérate A ver Está descomponiendo el Es que el set es móvil Va a sentar la pierna Bueno, ustedes Traigo al costeño ¿Cómo estás, costeño? Hola Ay, no, que muchos huevos ¿Qué otro dato? ¿Qué otro dato quieres? Ay, pendejo Dice Dícese Dícese Que tu primer Tu primer personaje De pendejo Enchejo No, no Siento que cada que le dice Algo en secreto Nada más es Ya vámonos No, no, no Me cagan estos pendejos Ya córtale Ya corto Se está cagando de lobo Dice A los ocho años Se cogió a tu mamá De pendejo Sí, a los De pendejo A los ocho años Se cogió a tu mamá Es que era un pueblo Yo no dije eso Yo no soy grosero No, no, no Se va a engañar mi mamá Mira Se va a regañar mi mamá Yo nunca digo groserías Que tu primer personaje Se llamaba Tlawica Junior Ah, sí Él lo representaba Tú eras mi representante Ah, no, era Miguel Sí Era un indiecito Era un indito Con el que no pasó nada Hasta que llegó Manuel Rodríguez Agenjo a mi vida Y me dijo ¿Sabes qué? La está cagando, primo Tienes que hacer un costeño Eres de aquí Ni mo Que no hagas un pinche costeño No mames Que andas buscando por otro lado Si ahí está el personaje He dado Y la seguí Estás como dices Pero no te va a salir bien Sí, de verdad ¿Y cuánto duraste con ese personaje? ¿Cómo no? No sé Porque no lo he perdido Como se cayó del caballo Ahí acabó Está ya La caga tantito Fuera, fuera, fuera Está muy feo Chaparro Oye Ahora que te conoció Espérate El camarógrafo Con el que ando grabando Me dice Aldo Porque te saludo de ayer Me dice Oye No está tan alto Le dije Y aún así Fíjate ese pinche enano Le dije Se aventaba Porque Ahí en mi cuarto Tengo un par de yersis Que su hermano Miguel Me regaló Porque este pendejo No me regala nada Entonces tengo que andar Le ando pidiendo Por otro lado la cosa Pesan esas madres hermano Esas chingaderas Con las que este güey jugaba Pesan En esa época pues Las usaban Como no había telas en Acapulco Es que si No eran tan delgadas No había telas en Acapulco Además La tela huense No te hagas Mi amigo huense De lona gruesa Son unos pinches tapetes Digo Y aún así Con esa chingada Volaba ese güey Era muy bueno ¿Qué quieres que te diga El chingón? El que chingón Tengo que decirlo Sí, sí Hay que reconocerlo Bueno Y me da mucho gusto Que lo digas Te voy a decir una cosa Me da mucho gusto Que lo digas Porque la gente Luego se ofende Cuando uno habla bien de uno La gente se enoja ¿Pero por qué se van a enojar Y qué quieres que te diga? Que era burro Que no sabía tirar No, no Eso me da gusto Era muy bueno Y el acero también Me está dando gusto Mira cómo estoy contento Me da gusto Porque cuando uno Habla bien de uno La gente dice Ay, pinche vanidoso No, ególatas, soberbio La gente generalmente Espera que otros Hablen bien de uno No, no, no Este habla bien de él Pero a veces le exagera Pero a veces le exagera No, yo no exagero ¿Por qué no dice Que la pinche vieja aquella Te puso el cuerno Aquella que ¿Eh? Ya empezó el balconeo Fuerza Ya empezó el balconeo Fuerza No, yo estoy hablando De la artista Yo estoy hablando De la del plan Ay, este pendejo Hijo Ahí traes un rencor guardado Todavía Traes un rencor guardado Yo estoy hablando De la del plan De la que me enteré De esa no sabía Cuéntame de esa Bueno, fue en el año De 1918 Ah, caray Si mi papá Te tuvo a los ocho Señor, mi respeto Era chingón Ese güey Si sabía lo que hacía Y nos metieron A la cárcel A tu mamá Que estaba muy chiquita Espero que editen Porque nos van a meter A la cárcel A mi mamá Llegando Vamos a llegar Vaya Vaya con tu mamá Señora, está a la cárcel Por arrecha Pues ya para que Campos Descanse su voz Y pueda ver a Cristiano Antes de despedirnos Podríamos leer una más Para que el público No se pasaron Por los huevos Las anécdotas Esta nos la manda Y si se las pasa No te preocupes Ya vi que saltaron varias Ya vi por qué La gente hace así Yo nunca hago así Yo agarro No, no, me lo vas a tirar Me lo vas a tirar Es un hijo de tu pinche madre No, hijo de su pinche Un día por su culpa Me clausuraron Facebook Como un mes ¿Por qué? ¿Qué hizo? Puso puto yo ahí Puso puto yo Ajá Lo agarró abierto Y puso Soy puto Y me clausuraron No, no, no Tengo que Con este juez Tengo que Tenerlo con candado Y luego No tiene redes Pero bien que chinga Las dos No, no, sí A ver Esta la manda Ivana Ruiz Ivana, chiquita Por el año 2013 Cuando yo tenía Aproximadamente 15 años Mi mamá me metió A un curso de natación Mi entrenadora Tenía tres hijos Uno de ellos Era mi crush O sea, estaba enamorada De él Él también daba clases Como mi papá Como mi papá Como mi papá El chiquito era mi papá El chiquito era mi papá Él también daba clases de natación A niños de 7 años Él sabía que me gustaba Porque en ese tiempo En Facebook Publicaba cada pendejada Ja, ja, ja Un día normal de entrenamiento Quise ser sexy Y me fui con un traje de baño De dos piezas ¿En qué cabeza, Cotorros? Justo ese día Mi crush estaba ayudando A su mamá En el entrenamiento Era de esperarse Que llegue el momento Nos piden tirarnos Al agua de clavado Llega mi turno Me tiro Y puff Por la presión del agua O fuerza Se me bajó el interior Y la parte de arriba Del bañador Llegó hasta mi cabeza Dentro del agua Me doy cuenta De lo que estaba pasando Y no quise subir Me quedé buceando Por segundos Una amiga rápidamente Me ayudó a colocarme bien El traje de baño Al darse cuenta Lo que pasaba En fin, Cotorros Ese fue mi percance Besos y saludos Desde Ecuador Pues es que precisamente Por eso no te pones dos piezas Te pones una nada más Para clavarte Como vas a salir Con las bollas ahí Sí, una pieza Para clavarte No se necesita más piezas Para ser clavada No necesita más que una pieza Ya, si quieres más piezas Esa ya Cochinada Bueno, cuéntanos algo Después de que te pasó En la playa Aparte de las cosas Que te robabas Los tenis Los tenis Que te robabas No, no ¿Te acuerdas De la chanclas surfing? Había una surfing Sí La chanclas surfing La robabas No, no ¿Y quién va a andar robando? Yo soy feo pero decente Por mi madre santa De verdad de Dios Unos perros De allá del pasito De hogar moderno Me invitan a la playa Y ahí Vamos, gente Vamos a la playa Y va tu pendejo A la playa Tamarindo Y andamos andando En la playa Cuando de pronto Veo que se echan a correr ¡Córrele, córrele! Yo, ¿qué pedo? Viene una ola Un tsunami ¡Córrele! Y como pendejo Corre detrás Yo, ¿qué pedo? Nos chingamos la bolsa De su puta madre De los bañistas Se la habían chingado Cuando mi mamá se enteró La violadora Casi me viola Putazo, hermano Me cosió a vergaso De verdad ¿Cómo digo? De mi puta madre Se me volvió Ocurrí ir a la playa Con eso Le tuve miedo a la playa Por los putazos de mi mamá Más que por las olas Por eso no sabe nadar Ahorita que decías Que se robaba tenis Nike Justo, Brian A ver si me pudieras pasar El otro día Le gustaron unos tenis Que traía A Jorge Campos Y combina perfecto Con lo que estáis ahorita Exactamente Y aprovechando que Digo, además Es tu patrocinio No es como que te esté yo Metiendo una marca Todos tuyos Todos tuyos No hay otra No hay otra Sí, hijo de tu puta Mela que ya me dejaste aquí De tu puta Mañana va a estar Más moreteado Que tú y Miguel juntos Raro que Que el inmortal Que siempre trae chanclas Le gustaran unos tenis Y Huelenlos Pero para eso iba Pero yo, pendejo Huelenlos Por lo menos Lo hubieran parado Lo hubieran limpiado No, mame Es lo mejor que pude Trenas, tatalos Todavía hasta chingadero Es lo mejor que pude También nos patrocina Nike También nos patrocina Porque allá van a cortar El show Y aquí te trajo Brian Como te conoce muy bien Un aromatizante Para tu cuarto No te conocen Para que ya no huelas A pescado Hueles a pescado Los pies Lávate Huelo a pescado Si no creas que estás en el mar Que nada más te metes Y ya Porque se andan echando a perder La iguana y la langosta Gracias manito No, y mira Tu pelotita para la ansiedad Para que ya no te dé miedo Para que cada que te pegue Jorge Nada más apriete A la bolita No, de verdad Qué chido tenerlos aquí Yo le quiero regalar a Jorge Mérate Porque mira Esta es mi línea nueva Jorge Estoy viendo Está viendo ¿Para qué estás contestando? Pues no dices que no contesto ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Aquí estoy con el costeño Y la cotorriza No sé cómo se llaman Pero la cotorriza le dicen Adiós Para que veas que sí contesto Mira yo no sé de fútbol Primo No, no, no Ya sé No empieces a hablar No sé de fútbol No sabes de fútbol No, no No te preocupes También nosotros no saben Nomás hablan y hablan Sí, exacto Pero mira Esta me la hizo Este diseño Me lo hizo mi hijo Ah, está bien chido ¿A nosotros no trajiste nada? Sí, sí No, toma Brian No, no, espérate No, sí, sí Hay otras Hay un primo Este me lo hizo mi hijo Mi hijo Mi hijo Me lo diseñó Está bien chida Me dijo Se lo deja a mi tío Jorge Ahora que lo vea Está bien chingona No empieces Bueno, primo Se hace lo que se puede Ábrela, primo Y esta que ya lo tuviste Mira Ahí te lo tuve Tú Y es mi hijo Mira, yo soy la grande ¿Esa cuál es? Ese es M Ese es M Este para ti Este es M O sea que es M también No, y la tuya Pero este es tuya Estaba bien emocionado Su hijo Este trae otra marca Toma, al menos Lleva al hotel Es que no es Nike Es que no es Nike No son Nike Sí, están bien chidas Pero mira Están chidas Están bien chidas Muchas gracias Campos, Costeño Ah, Costeño Mira este Está bonito, güey Te ven bien los ojos Cuando me lo voltean Cuando estás volteado Cuando estás bien grifo Estás bien marihuana Así no nos podemos poner acá Gracias, qué chido Entonces Se ve la pinche diferencia Unos tenis Nike para Campos Y estas mamadas para mí ¿Qué pasó? Neta, pinches cotorros Váyanse a la mierda Mejor quieren Si me quieren de verdad Deposítenmelo de un show Putos ahí en mi cuenta Pinche Brian Dale tu reloj Pendejolale Ya, mira un Rolex ¿Qué? Van a costar mil dólares Estas mamadas Campos Ya están pisados Estos a ver Hasta caca de perro Traen ahí Caca de perro Aunque no lo creas Vale Sí, sí valen una Pero nuevos No, 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 no Se los quitó Y me los dio No tanto dinero El dinero no me interesa El dinero no me interesa Si a Jorge le regalan Todo de Nike No, hombre Nomás era Estos son especiales ¿Le gustaron? Voy a ver si me quedan Déjame ver si me quedan Voy a ver si me quedan Nomás No, no, no Ya dejaron A ver No los quería agarrar Yo no los iba a aceptar Pero ya sí Mañana me los voy a llevar Para meterme al bar Porque no me van a dejar Entrar sin campo Amigos Dios quiera Y nunca hagan la costelliza Porque de verdad Que en ese momento Van a olvidar al resto De todos los podcasts Es impresionante ¿Podcast? ¿Qué es eso? ¿Es lo que estamos haciendo? ¿Es lo que estamos haciendo? ¿Es para que saquen las cámaras? ¿Sale? Exactamente En plataformas de audio Sale nada más en audio Pero también lo subimos a YouTube Entonces ahí lo pueden ver No se nos va a entender nada Nomás lo van a ver ahí En la tele ¿Por qué están los subtítulos? ¿Hay que los subtítulos? No, qué chido tenerlos Sabemos que están muy ocupados Jugando golf Y sí, me sacaron del golf De verdad Qué chido Y aparte A las seis ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantas mañana? Ya no voy a ir mañana a trabajar ¿A trabajar? Escuchando que ya va a mandar a la verga a todos Los protagonistas no me vean No voy a estar No los vean No voy a estar Porque mañana descanso Porque me hicieron hablar mucho Mi garganta Ya está aquí el estate Nosotros nos hacemos responsables No es cierto ¿Qué te recuerda? ¿Qué te recuerda? La iguana La iguana Ahí está la iguana Campos, un mensaje que le quieras dar A la bonita juventud Que nos está escuchando aquí hoy Ándale, dile a lo A ver si dejan de ver a la cotorrisa Que no los aguanto Ya no me pidan La uña, hijo de puta madre Antes de que sigan Ya no me pidan Ya acabé de esta madre Yo voy a acabar mal De verdad ya te vienen de esta madre Muchas gracias por venir No, la verdad, gracias Gracias, gracias La verdad Gracias a ti Un placer tenerlos aquí De verdad, qué chido Un día invitenme Es que va a ser el mejor Un día invitenme solo Porque este hijo Ya para que no te vayan a putazos Con todos los con Torras Los queremos mucho Mi mamá Nos vemos en el futuro Me va a dar mi mamá Si ve Te va a decir ¿Por qué te levantas Ese pendejo que te estuviera dando Amá, es que es el inmortal Antes de que se desvalle El posteño ya nos despedimos Te corro Te corro Te corro del canal Ya viste con quien fui anoche Te corro del canal Estoy en otro nivel Muchas gracias Amigos, muchas gracias Nos vemos el miércoles Les mando un beso Donde lo quieran De la introducción Ay, no, yo quería tener la cotorrisa Pero así, no Un putazo No, de verdad No, yo no les he hecho nada Yo me he portado bien culeros Hasta les pagué El otro día Una pomada Una pinche pomada Me hubieran dado Estas mamadas Muchos culeros Yo no me estaba llevando así Eres capaz de tirar Te voy a regalar Una playera Era una mierda Era una mierda Te la regalo Ayer No me, no ~~ Eh y